Oh mis queridos amigos de Unreal Engine, Epic Games, seguidores de Twinmotion Hace rato no subimos un tutorial porque no teníamos contenido así relevante que subir Pero últimamente me han inundado mi bandeja con muchas preguntas de Twinmotion Y entre ellas hay una muy recorrente Twinmotion me sale pixelado La primera vez que me preguntaron esto yo dije ¿Cómo así que sale pixelado? Mándenme una foto Y si efectivamente salía pixelado Y yo decía o pensaba que era un problema de tarjeta de video Pero me di cuenta de que no es un problema de tarjeta de video Es un problema de configuración en Twinmotion Y en este video voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla Vamos a abrir un archivo de Twinmotion común y corriente Esperemos que lo importe y miremos a ver como aparece el archivo Ahí está mi archivito Como pueden ver es un archivo que ni siquiera yo sé que es Realmente es un archivo que preparé para un modelo que estoy haciendo Y vamos a hacer acá un segundito Vamos a sacar todo el objeto acá Entonces este archivito cuando me salió así pixelado yo dije ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Será que mi computador está mal? ¿Mi tarjeta de video está mal? Y por un momento sí lo creí Porque en este momento estoy trabajando en un computador Que es un Ryzen 5 Con una Radium Vega de 3 gigas Entonces es un computador distinto a mi computador de escritorio Es un laptop Aquí lo estarán viendo en pantalla Y se me hizo muy raro porque dije Bueno, tiene una tarjeta de video Tiene buena memoria RAM Tiene buen procesador ¿Y por qué se me ve así? Entonces lo primero que hice fue Bueno, voy a sacar un render Que pronto ¿Quién quita, no? Que se vea así pero en el render salga bien Así que Creé una imagen La ubiqué Vamos a dejarla que en el día se vea un poquito más oscuro Ok Y listo Voy a sacar un render Voy a escoger la imagen vacía Y le voy a dar renderizar Voy a guardarla en el escritorio Y le voy a poner No sé Bueno Vamos a dejarla ahí en el escritorio Y vamos a sacar el render Vamos a ver cuánto se tarda ese render Y si sale en mala calidad Así pixelado Yo sé que muchos pensarán No, pues Seguramente va a salir así Pero Ya vamos allá Vamos al punto Vamos a abrir aquí el escritorio Y Debería quedar por acá como imagen 1 Si no estoy mal Aquí está imagen 1 Igual No quedó pixelado Entonces me dije Mmm De qué será el problema Debe ser de la configuración interna De Twinmotion Así que Me fui aquí A las tres rayitas estas Vi a las preferencias Y en las preferencias Yo tengo Las unidades El tiempo La reflexión Resolución Etcétera Pero hay una opción que se dice Cualidad Bueno Dice calidad O quality Y me di cuenta que estaba en low Él lo sacó en low Por defecto Porque las características De mi equipo En este momento No son las mejores Pero Si yo cambio esto A medium O a height El computador Aunque no sea De gran gama Se tarda un poquito Pero Aunque hay algunos Flickios en algunas partes Si me permite ver la escena Mucho mejor Y así solución el problema Ya Eso es todo Nos vemos en un próximo Video tutorial De Ederland Ya Ya Es broma Eso era nada más Ahora Tengo que hacer que el video Dure 5 minutos Para que YouTube Piense que la audiencia Tiene mucha retención Y les gusta el video Y todo eso Pero bueno Fuera de bromas Y todo eso El computador Que tengo Realmente no es muy potente Y Twinmotion Se configura solito A eso Entonces ¿Qué me toca hacer a mí? O ¿Qué les toca hacer a ustedes? Jugar con las Cosas que ustedes necesitan Que salgan Por ejemplo yo lo pondría en Medium Y jugaría por ejemplo Con el Anti-Alias Si lo dejaría en Medium El Post-Processing Si lo voy a dejar Low Las sombras Que son estas sombritas ¿Qué tanto me importan? No sé Puedo dejarlas Low Las texturas Si las puedo dejar Medium Y los efectos También podría dejarlos Low Ya con esa configuración Aunque me ande Aunque se me vea un poquito Pincelado Me anda muchísimo más rápido Y puedo hacer Pues lo que yo quiera Ahora si ustedes lo que quieren Es tener mayor calidad Acá Pues ya eso es otro tema Pero a la hora de aplicar Materiales Por ejemplo O sea Nada Se los voy a aplicar Sin ningún problema A la hora de visualizar Las texturas Por ejemplo Vamos a coger una textura De piso Se los voy a visualizar Sin ningún problema Van a poder cambiar La escala Etcétera Y con esta configuración Y con esta configuración Que es bastante rápida Van a poder verlo Sin ningún problema Así que pues no es nada Solamente era esa duda La que quería resolver En el video Ahora si Nos vemos en un próximo video tutorial De Ederland No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Y dejarme en sus comentarios Las dudas que tengan Chao Chau Chau